el dengue. Bueno, lo que decía el doctor Carlos Morinigo, director del Politécnico Municipal, en este trabajo, en esta campaña que viene haciendo la Municipalidad de Asunción para la erradicación de los criaderos del mosquito Aedes a Ejiptí, y hablaba también el doctor Morinigo, ya estamos con el fiscal Silvio Alegre también, que hay que usar repelentes, pero explicaban también que no todos los repelentes son buenos. Y que tanto es la efectividad de estos repelentes ahora que están siendo comercializados para el efecto. Ahora, y por otra parte, destaco también acerca de la información que dio, muy importante, bastante detallado también, acerca de la diferencia de los síntomas, tanto del dengue como zika y chikungunya, que es importante individualizar. Decíamos que estamos en comunicación telefónica con el fiscal Silvio Alegre, quien es uno de los que investiga la desaparición del militar de la Fuerza Aérea Paraguaya, el líder Javier Ríos, desaparecido el 12 de enero pasado. ¿Cómo está, fiscal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Aníbal, Judith? Buenas tardes y también saludos a la teleaudiencia del programa. Fiscal, ¿qué es lo nuevo en esta historia? ¿Es cierto que incautaron teléfonos celulares de los camaradas, o por lo menos de algunos de los camaradas, que trabajan directamente con este militar? Efectivamente, esta mañana hemos procedido a ejecutar una orden de allanamiento, concretamente en el lugar donde presta servicio esta persona desaparecida, concretamente en el grupo aéreo de mantenimiento, más conocido como GAM de la Fuerza Aérea. Y concretamente lo que se buscó o pretendió con dicha diligencia es, en primer lugar, ir hasta el sitio donde tenía su, digamos, su casillero, su lugar donde... Sus pertenencias. ...daba sus pertenencias, a ver si de lo hallado allí nos podría brindar alguna información importante, determinante, relevante, en torno a este caso que estamos investigando y todo ello en aras de obtener mayor información a fin de esclarecer esta cuestión. Pero algún elemento les tuvo que haber llevado para pedir un allanamiento y requerir la incautación de estos aparatos, doctor. Y resulta que en el contexto de esta investigación estamos recibiendo mucha información y a fin de tratar de establecer una línea ya más concreta o que tenga mayor fortaleza en torno a esta cuestión es que decidimos o consideramos pertinente allanar ese lugar. ¿Cuántos los camaradas están en la mira en la investigación fiscal? No hay una persona en concreta, digamos, que esté en la mira. Es decir, reitero, estamos recibiendo informaciones sujetas a chequeo o confirmación y ustedes sabrán y entenderán por una cuestión justamente de estrategia investigativa. No puedo detallar mucha información al respecto a Aníbal y Judith. ¿Cuántos teléfonos incautaron? En total, ocho teléfonos, Aníbal. ¿Teléfonos de camaradas que a diario están en el día a día con este desaparecido? Sí, así es, así es. De su entorno cercano de trabajo, por así decirlo. ¿Siguen investigando el caso como desaparición de persona nada más o hay algo ya que les direccione a la sospecha de un posible crimen fiscal? Y como dije, desde el inicio y sobre todo con el transcurrir de las primeras horas y bueno, y con el avance de los días, no podemos hoy por hoy descartar ninguna hipótesis. Lo concreto hasta el momento es que esta persona sigue desaparecida. No podemos acelerar de que estemos ante un homicidio. Tampoco podemos descartar esta hipótesis. ¿Y se confirmó ya si efectivamente sangre el indicio encontrado en su vehículo? No, todavía eso está pendiente de la remisión por parte de personal de criminalística de la policía en los resultados en torno al hallazgo de estas manchas. Bueno, estos dos teléfonos van a ser sometidos a pericia, ¿no? Y a su efecto se realizó la requisa correspondiente. ¿Les llegó a mencionar algo a alguno de estos camaradas? ¿Algún dato que podría ser de relevancia? Solamente que también habían realizado por su cuenta, digamos, una especie de búsqueda una vez que también recibieron la información acerca de que no regresó a la casa, no se presentó a su lugar de trabajo. También un grupo de camaradas había ido hasta el sitio en donde había visualizado por última vez el vehículo, allí en inmediaciones de IPS y como si también en el lugar del hallazgo del vehículo. ¿Recibieron ustedes también información de parte de los jefes del líder que tiene una foja impecable que no tiene, digamos, sanciones, amonestaciones de repente en el ámbito militar? Sí, recibimos esa información por lo menos de manera preliminar en cuanto a que se trataba de una persona, de un militar con una foja de servicio impecable, una persona con una disciplina también importante y que no se conocía, digamos, de alguna, o por lo menos no había incurrido en ninguna irregularidad allí en el desempeño de sus funciones. Esa camioneta, perdón, Judy, esa camioneta que vemos en circuito cerrado que va escoltando, digamos, el autito del militar desaparecido, ¿ya tienen más datos acerca de esa camioneta? Justamente estamos trabajando con el departamento de investigaciones tanto de central como de capital de Asunción a fin de determinar en primer lugar de qué vehículo se trata, de qué tipo, marca, año, como para poder tener una idea o la certeza acerca de qué vehículo se trata y conforme a ello trabajar en cuanto a la búsqueda de dichos vehículos. Ahora, lo que aparece en este video, en esta camioneta específicamente, esto coincide con el relato que dio un testigo que vio que posteriormente al sitio donde figura la última ubicación del personal militar desaparecido, aparecieron personas que iban a abrir una camioneta a revisar el sitio. ¿Sería esa misma camioneta fiscal? Podría ser. No quiero confirmarte, pero es así como decir. O sea, más bien se apuntan las características dadas por el... Sí, así mismo. Bueno, creo que es todo lo que podemos adelantar del caso porque entendemos también la reserva para que pueda tener éxito la investigación, pero estamos pendientes del avance investigativo. Gracias, fiscal Cidio Alegre. Está bien, cuando gusten. Hasta luego. Hasta luego, señor. Bueno, ojalá que puedan ubicar a este joven, ¿verdad? Ocho teléfonos celulares, de igual número de camaradas de este militar, fueron incautados en el día de hoy, en el grupo aéreo de mantenimiento de la Fuerza Aérea donde prestaba servicios. RAM, donde prestaba servicios justamente LIDA.